Bueno, esta séptima edición realmente ha sido muy hermosa, como siempre, con sorpresas, con magia, sobre todo en el corazoncito de Telcara Pachamama, que es el trabajo en las escuelas, realmente los talleres han sido maravillosos, la respuesta de los chicos también. Hemos tenido hasta un niño que se autorreconoció, Mambuche, lo cual fue muy emocionante, realmente fue muy hermoso, entonces creemos que la tarea está hecha. Ha sido una semana de talleres, de talleres de transmisión directa, de talleres en las escuelas, de charlas, la palabra de los abuelos, la presentación de trazos nativos, también tuvimos a la charla del conversatorio sobre los afectados ambientales, donde hablamos sobre la problemática de los agrotóxicos, los agroquímicos. Bueno, muy nutrida la muestra de arte precolombino, realmente muy variado, como siempre, cerrando con la ceremonia de pago a la madre tierra, el viernes, como siempre, ya es característico, ya están llegando los niños y están ya los invitados, y a la noche vamos a cerrar bailando en una peña en Villa del Río, apoyando la labor maravillosa de ese centro vecinal con los niños del barrio. Así que, un año maravilloso. ¿Cómo fue la convocatoria aquí en la ciudad respecto a las actividades de la semana? Bueno, ha sido irregular, en algunas tuvimos más adhesión que en otras, lamentablemente el espectáculo de Silvia Barrios, maravilloso, coincidió con la asunción del intendente, bueno, ella no podía venir en otro momento, así que eso, bueno, eso divinitó un poco el espectáculo, el espectáculo, no, la asistencia, el espectáculo fue maravilloso, realmente maravilloso, así que, bueno, estamos muy felices, muy felices de los resultados, así que... Les tocó cerrarlo en el Parque Estancia La Quinta, un lugar maravilloso, ¿no? Así es, es tradicional ya de Telcar a Pachamama cerrarlo aquí, donde ya hemos abierto la boca hace siete años, junto con el abuelo Lorenzo Cejas Pincén, así que, bueno, ya se van por siete años, ya estamos cumpliendo la mayoría de edad y ahora creo que con las nuevas dirigencias políticas espero que comprendan y sean sensibles a esta tarea realizada por Pangea. ¿Qué importancia tiene la presencia de su padrino, como ustedes le dicen? Bueno, para nosotros es muy importante porque es una persona que ha bregado siempre por los derechos de los pueblos originarios, pero ya no más como antes que con la guerra, ¿no? Lamentablemente ese fue un encuentro terrible, esa guerra desafortunada, ese genocidio que se produjo en nuestra América. Ahora desde el lado de lo legal, es autor de numerosísimas leyes, junto con otros representantes de pueblos originarios, y últimamente la de restitución de restos óseos que están en los museos, sobre todo en el de Ciencias Naturales de la Plata, pero sabemos que en todo el país y en colecciones privadas existen muchos restos óseos que deben ser devueltos a sus herederos, a sus verdaderos dolientes. ¿La idea es que se haga todos los años esta semana en la Pachamana? Así es, pensamos y creemos que va a crecer, queremos que crezca, queremos que pronto vamos a ser todo el mes de agosto, mirá lo que te digo, qué optimista que soy. Quería hacer una parte que en realidad tiene que ver con esta semana, que es en estos momentos tan críticos, tan difíciles, debemos agradecer a los comerciantes, a los hoteleros, que han ayudado maravillosamente porque si no, no hubiésemos podido hacerlo realmente. Todos sabemos cómo están hoy en día las cosas para dar el hospedaje, los pasajes, la comida, todo fue dado por los comerciantes y los empresarios de la ciudad de Villa Carlos Paz, a quienes le estamos absolutamente agradecidos y pedimos que la Pacha lo bendiga en abundancia y el año que viene la vamos a hacer más grande todavía. Bueno, acá nosotros estamos siempre conmovidos porque sabemos que hacer el homenaje a la Madre Tierra, que es en el único lugar que nosotros podemos vivir y hacernos para poder vivir y estar de acuerdo con la naturaleza, me da cuenta. En el contexto que se está viviendo en el país, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, nosotros en política, digamos, de partidos políticos y todo eso, no tenemos mucha entrada, digamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando más a nivel terráqueo, o sea, de toda la Madre Tierra, ¿no es cierto? En el caso de la política hay muchos cambios y, bueno, puede ser que alguno encuentre la posibilidad, ¿no?, de volver a lograr la unidad, ¿no?, de los pueblos, ¿no? Porque desgraciadamente los pueblos se unen cuando hay alguna catástrofe o algo así, ¿no? En cambio, tenemos que conseguir una persona que una al mundo, ¿no?, para beneficio de la humanidad, ¿no es cierto? ¿Y que el mundo está desunido? Está desunido porque todos quieren mandar y todos quieren gobernar y no saben cómo gobernar, ¿no? No aprendieron todavía cómo gobernar, ¿no? Y entonces tenemos que ver las distintas posiciones que tienen, ¿no?, y son encontradas, ¿vio? Por eso ha habido guerras mundiales, ¿no?, porque todos quieren mandar sobre el otro, ¿no?, y destruir al enemigo, que nosotros no somos enemigos entre sí y en la tierra, la creamos nuestra mentalidad, pero estamos para vivir juntos, el blanco, el negro, el amarillo y el rojo, ¿no es cierto? Porque sabemos que el rojo es de América, el hombre rojo es de América, el amarillo es de Asia, ¿no?, el negro es de África y el blanco es de Europa, que son los lugares donde fueron puestos por el creador y entonces ellos tienen que, tenemos que estar unidos, ¿no?, pero cada cual en su territorio. Acá no puede venir a gobernar un hombre blanco, ni un hombre negro, ni un hombre amarillo. Estamos nosotros puestos por el creador en este lugar para que nosotros gocemos de lo que él nos ha dado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le agradecemos al gran padre, ¿no?, que nos hizo a nosotros para ponernos en este lugar, para que cuidemos lo que él nos dio a la madre tierra, ¿no?, porque vienen de otros lados, de otros lugares, ¿no?, vienen del frío y no les interesa quemar las plantas, con tal de calentarse, ¿no?, y destruir, y otros que quieren manejar a las plantas, ¿no?, como en el caso de Monsanto, ¿no?, que quiere ser superior a la naturaleza y resulta que nos está perjudicando terriblemente porque las plantas se renuevan, ¿no?, y el ser humano se muere, ¿no?, se muere envenenado. Por envenenar las plantas se muere envenenado el ser humano también. ¡Gracias!